Limpieza energética con sal. Purifica tu espacio y eleva tu bienestar espiritual. La búsqueda de la armonía y el equilibrio en nuestras vidas es un objetivo común para muchas personas. Además de cuidar nuestro bienestar físico y emocional, es esencial prestar atención a la energía que nos rodea en nuestros hogares y entornos personales. Una práctica efectiva pero a menudo pasada por alto es la limpieza energética con sal. En este video explicaremos en qué consiste esta técnica, por qué es relevante y cómo puedes utilizarla para purificar tu espacio y elevar tu bienestar espiritual. ¿Qué es la limpieza energética con sal? La limpieza energética con sal es una técnica basada en la creencia de que la sal, debido a sus propiedades purificadoras y protectoras, puede ayudar a eliminar la energía negativa que se acumula en un lugar o en un objeto. Esta práctica se ha utilizado durante siglos en diversas culturas y tradiciones espirituales como un medio para neutralizar las vibraciones negativas y promover la armonía. Beneficios de la limpieza energética con sal 1. Elimina la energía negativa. La sal es considerada un purificador natural que puede absorber y disipar la energía negativa que se acumula en un espacio. Esto puede ayudar a crear un ambiente más positivo y equilibrado. 2. Protección energética. La sal también se utiliza para formar barreras de protección energética alrededor de un lugar o dentro de un círculo ceremonial. 3. Limpieza espiritual. Para muchas personas, la limpieza con sal no solo purifica el espacio físico, sino que también se percibe como una purificación espiritual. Se cree que ayuda a liberar las energías no deseadas que puedan afectar el bienestar emocional y espiritual. 4. Como realizar la limpieza energética con sal 1. Sal marina o sal del Himalaya. La sal marina o la sal del Himalaya son las opciones más comunes para la limpieza energética. Estas sales no refinadas y naturales se consideran más efectivas que la sal de mesa procesada. 2. Sal en recipientes. Coloca recipientes con sal en las áreas que desees limpiar o purificar. Puedes utilizar pequeños tazones o platos y esparcir sal en el fondo. Estos recipientes actúan como absorbentes de energía negativa. 3. Espolvorear sal en el suelo. Para una limpieza más profunda, puedes esparcir sal por el suelo de tu hogar. Deja que repose durante un periodo de tiempo, generalmente al menos unas horas o incluso durante la noche, antes de barrerla o aspirarla. 4. Baños de sal. Si deseas una limpieza personal, puedes tomar un baño de sal marina o sal del Himalaya. Añade unas tazas de sal a la bañera y sumérgete en el agua durante un tiempo, visualizando cómo la energía negativa se disuelve y se va. 5. Rociar con agua salada. Prepara una solución de agua salada mezclando sal en un atomizador con agua. Rocía esta mezcla por todas las áreas que desees limpiar o purificar. 6. Líneas de sal protectoras. Si deseas proteger un espacio específico, como una habitación o un altar, puedes crear líneas de sal en las entradas o alrededor del área. Imagina que estas líneas actúan como barreras energéticas. 7. Intención y visualización. Mientras realizas la limpieza con sal. Es importante establecer una intención positiva y visualizar cómo la energía negativa se disuelve y se reemplaza por una energía más clara y positiva. 8. Eliminación de la sal. Una vez que hayas completado la limpieza, desecha la sal utilizada de manera adecuada. 9. Puedes tirarla en la basura o en la naturaleza, pero evita usarla nuevamente, ya que se considera que ha absorbido la energía negativa. Conclusión. La limpieza energética con sal es una técnica simple pero poderosa que puede ayudarte a purificar tu espacio y elevar tu bienestar espiritual. Al incorporar esta práctica en tu vida, puedes crear un ambiente más positivo y equilibrado, liberándote de energías negativas no deseadas. 10. Experimenta con diferentes formas de limpieza con sal y encuentra la que mejor se adapte a tus necesidades y creencias personales. En última instancia, la limpieza con sal es una herramienta valiosa para promover la armonía y el equilibrio en tu vida y en tu hogar. Gracias por ver el video. Gracias.